Gracias. 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 Entonces, salieron los programas en base a lo inicial. Y en cuanto a las personas a las que teníamos que destinar nuestros esfuerzos y nuestros trabajos, había que tener en cuenta los problemas que se iban detectando, que las entidades y que la propia situación nos iban demostrando. En un 68% eran problemas derivados ya del propio confinamiento, problemas psicológicos, desatención, pérdidas de referente y esto se producía sobre todo en personas en situación de riesgo de dependencia y en discapacidad. En un 66% había problemas asociados a la brecha digital, había falta de conexión a internet u ordenador, estaba limitado el manejo de estas herramientas, había familias que se encontraban con tres hijos en casa y un ordenador, entonces todas esas cosas había que solucionarlas y esto estaba más presente en personas dependientes o en personas en situación de desprotección. Había un 64% de problemas relacionados con faltas de recursos económicos, principalmente en personas en situación o en riesgo de exclusión y de desprotección, pero no solamente era eso, se comprobó que en más del 50% de los casos se detectaron problemas de soledad no deseada, falta de redes de apoyos, pérdida de empleo, deterioro de la salud o aumento de pobreza. Y también se detectaron en los problemas educativos que he comentado, problemas administrativos o jurídicos y problemas de alimentación, problemas de alojamiento, entre otros. Y además trabajábamos con la hipótesis de que a corto plazo la falta de recursos económicos, el aumento de la pobreza y la apiuración material y la pérdida de trabajo remunerado serán los problemas más extendidos entre las personas destinatarias. Y con todo ello nos pusimos en marcha y nos pusimos a diseñar los programas para estas personas. Para personas mayores y otras personas vulnerables sin red de apoyo familiar que precisaban ayuda para acceder a suministros de primerísima necesidad, pero con garantías de salud, así empezó a formarse el programa Agustín Artea. O personas que al desactivarse la economía subvergida o limitarse el servicio doméstico, se impedían las tareas de atención doméstica o por ser, había despidos directamente, carecían de otros ingresos o no cumplían requisitos para acceder o al RGI ni a la pensión complementaria de vivienda y además precisaban apoyos para cubrir las necesidades básicas. Con especial atención en familias moroparentales y familias numerosas. Así empezó a formarse el programa Scensaria y Darchen. O personas con adicciones que en algún caso han tomado conciencia de su dependencia en esta situación, siendo otros efectos del confinamiento, el aumento del consumo y la adulteración de drogas. Así empezamos a formar el programa ERDU. Personas en edad escolar, sobre todo en primaria y secundaria, con dificultades para conectarse con los centros y ahí se empezó a gestionar el programa Ucrea Susperche. Y personas que carecían de hogar, de repente o se habían visto abocadas a la calle por no poder pagar una habitación, por el cierro de los alojamientos turísticos, de los hostels y que habían sido alojados en los refugios, que estaban contemplados dentro del programa Terpeag, que se habilitaron, evidenciando además el alcance y la diversidad de estas situaciones. Más allá del recuento anual que se hace de personas sin hogar y la necesidad de construir y diversificar itinerarios de inserción, cuando estos aterpeag, en un momento dado el confinamiento total iba a finalizar, los aterpeag se iban a cerrar y había que seguir dando respuesta a las personas que salían de los aterpes. Entonces, ahí empezó a formarse el programa L.E. Murracha. Y concluimos en ocho programas con objetivos distintos que os paso a enumerar y que seguro que conocéis, porque además toda esta formación, la composición de todos estos programas han estado en colaboración y en conversación conjunta con ayuntamientos, con entidades y con otras instituciones. El programa ADI, que es apoyo psicológico en confinamiento. El programa Agustión Artea, que es para el reparto de suministros y acompañamiento social. Askenza de Aindarche, principalmente para la cobertura de necesidades básicas. Auquera Susperchen, para apoyo educativo comunitario. Betiraco, apoyo psicológico en situaciones de duelo traumático. ERDU, como intervención de proximidad en adicciones. Aterpear, que fueron los refugios habilitados o reforzados durante el confinamiento. Y, por último, L.E. Murracha, como tránsito, de lo que os he comentado, desde los refugios a otras situaciones. Fueron programas gestionados y desarrollados, y están siendo desarrollados actualmente, desde diferentes entidades conformadas en redes, que era un aspecto importante. Desde el inicio, las redes eran importantes. Teníamos que contar con todas las entidades, pero bien organizadas. Así, el programa ADI, principalmente, lo gestiona la Fundación Lagungo, pero con la colaboración y encontrando casos, tanto desde Agustión Artea, como desde Hilo de Plata, con la Asociación Agusilán, como desde la Fundación Cuidados Dignos, como desde el propio programa Betión del Gobierno, y como Psicovisi. Gustión Artea está gestionado principalmente, ha sido gestionado por Cáritas Áraba, Cáritas Vizcay y Cáritas Lipuzco, junto con la Cruz Roja. Asken Sareindarchen, había una entidad referente, que era Cáritas Euskadi, pero aquí, en este programa, junto con Aukera Susperchen y Lenuracha, han sido muchas las entidades que han participado, ya las vesay, desde los tres territorios históricos. Betiraco, principalmente, está gestionado por Aguinchari, junto con 3D Social Movement y un programa específico de Agurra, de despedida. Erdu está gestionado por las cuatro entidades referentes en tratamiento de adicciones de los tres territorios históricos, Jeiqui de Áraba, Aguipaz de Gipuzcoa y Gisakia y Etorquicha de Vizcaya. A Terpeac fue gestionado principalmente por Cruz Roja, Vizcaisida, Cáritas Vizcaya y Cáritas Gipuzcoa, y Lenuracha, como he dicho antes, por una serie de entidades, desde Sabaldú, Arratz, Cruz Roja, Peñascal, Cáritas y Visiteri. El coste total de este programa que se habilitó, de este fondo, fue de 10 millones de euros, y aquí tenéis las cantidades para que os hagáis una idea del destino de cada uno de estos programas. Desde ADI, que fueron 109.000 euros, Aukera, Susperche, 4,9 millones de euros, o Lenuracha, 2 millones y medio. Todos estos gastos se justifican ante esta Dirección de Servicios Sociales según diferentes hitos de pago y según diferentes formas de justificación que están contempladas en cada una de las resoluciones aprobadas por el Consejo de Gobierno para cada uno de los programas. La estimación inicial que hicimos era de poder llegar a más de 10.500 personas movilizando, o ya estaban movilizados, más de 1.000 personas voluntarias y 200 profesionales. Ahí, bueno, pues tenéis lo que en su momento estimamos que podríamos conseguir con cada uno de los programas. Luego os comentaré lo que finalmente hemos conseguido sin haber acabado el año. Y ahora os paso a resumir de manera sencilla y a grandes rasgos el contenido de cada uno de los programas donde está distribuido en destinatarios, necesidades y acciones desarrolladas. Empiezo por el programa ADI, que es el programa de apoyo psicológico en confinamiento. Habilitamos un número de teléfono y un correo electrónico para que se pusieran en contacto con la entidad que lo llevaba. Como decíamos, las personas destinatarias eran personas mayores y otras personas que podrían ser usuarias de otros servicios o programas como era Betión, Hilo de Plata, Agustión Artea o la Fundación Cuidados Dignos. Y además otras personas en situación de vulnerabilidad que podrían haber sido o que eran derivadas por ayuntamientos o por entidades del ámbito de la exclusión o por psicovisión. Las necesidades que se planteaban eran que se había acentuado su malestar emocional, que se desencadenándose o agarrándose problemas psicológicos previos como desorientación, depresión, sobrevenida, conductas compulsivas, agitación o agresividad, incluso pánico y necesidad de huida. Y las acciones y actividades que se llevaron fueron apoyo psicológico, apoyo telefónico y online a través de videollamada y también hubo excepcionalmente acciones de manera presencial, con acciones como escucha, contención emocional y orientación para no desbordarse. Se detectaron y en algún caso también se derivaron situaciones de riesgo porque debían ser atendidas en servicios de urgencia social y en servicios sanitarios. Las integraciones que había eran entre una y tres y luego, si había derivación en su caso ya, a salud. El programa Agustión Artean, del que ya ha hablado la viceconsejera, que fue el primer programa que se puso en marcha para intentar organizar y canalizar, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad. Recordar que en marzo, cuando se empezaron a crear todos estos movimientos, al inicio de la pandemia ya había muchas necesidades y muchos desconocimientos, había necesidades de material de protección, sobre todo, y todos los movimientos de solidaridad y voluntariado que iban surgiendo, en barrios, en municipios, en pequeños y grandes capitales, había que organizarlos y había que darles seguridad. Y por eso se elaboró este programa como red de solidaridad organizada. ¿A quién iba destinado? Primero, se habilitaron dos números de teléfono, uno de Caritas y otro de Cruz Roja. Y las destinatarias de este programa eran las personas mayores de 70 años y en situación de dependencia, personas con discapacidad y familias monoparentales o monoparentales con hijos menores a su cargo de menos de 14 años y sin síntomas. Esto era importante. La seguridad iba tanto hacia las personas como desde las personas atendidas. En el momento que habría síntomas ya se derivaba salud y desde Agustión Artea no se podían atender. Y sobre todo que carecieran de apoyo familiar. Sus necesidades eran desde acceder a suministros de primera necesidad como alimentos, productos de higiene y limpieza, como bajar la basura, como recoger medicamentos prescritos en su TIS, aunque esto fue de manera extraordinaria porque también desde el Departamento de Salud y desde la Dirección de Farmacia ya se habilitó un programa específico para esto, hasta ocuparse de la mascota, realizar trámites y gestiones que eran inaplazables y recientemente, cuando se abrió el confinamiento, acompañamiento para pasear. Todas estas actividades del reparto de suministro, de realización de todas estas tareas, siempre, y esto también es importante señalar, insisto en ello, de acuerdo con las recomendaciones que desde el Departamento de Salud nos daban. Todo lo que nosotros planteábamos y todas las acciones que planteábamos, el Departamento de Salud nos daba el ok desde el punto de vista de salud pública y de seguridad. El siguiente programa, que fue el de Asken Sarea Indarche, ha sido uno de los programas más difíciles de elaborar porque aquí, bueno, pues, las personas destinatarias eran personas y familias que no cumplían requisitos para acceder ni a la RGI ni a la prestación complementaria de vivienda que no disponían en el momento de solicitar o de renovar el apoyo de ninguna fuente de ingresos, salvo algunas prestaciones pequeñas que sí que eran compatibles y que vieron agravada su situación económica por el COVID-19. Al ver interrumpida su actividad económica por la que tenían ingresos, si estaban en economías sumergidas o en regímenes laborales sin derecho a prestación por desempleo, se quedaron sin nada. Las necesidades que se querían cubrir eran los alimentos, los productos de higiene de primera necesidad, así como el alojamiento, tanto pago de una habitación o el alquiler de la vivienda en la que reside, para pagar el alquiler, los gastos de luz, de gas y de agua. Y excepcionalmente y de manera justificada, se incluía también el acceso a medicación indispensable prescrita o a dispositivos que permitieran cierta comunicación. No se cubrían, este programa tiene muy concretado los gastos que se cubrían como los gastos que no se cubrían, que podrían cubrirse o por otros programas del fondo o por otro tipo de ayudas que estuvieran habilitadas. Asken Saria Indarch ofrecía apoyo a las entidades para que fueran estas las que cubrían estas necesidades, mediante prestaciones en especie, como hemos dicho, para personas que residan en un recurso habitacional gestionado por las propias entidades o ayudas económicas. Sí que cabe señalar que pese a que el sistema de garantía de ingresos y para la inclusión social, RGI, pensión complementaria de vivienda y AES, es un sistema avanzado y reconocido, no podía cubrir la totalidad de las necesidades, ni podía proteger a todas las personas o adecuarse de manera inmediata a la evolución de un mercado de trabajo en el que subsiste, desgraciadamente, la economía sumergida y menos aún en una situación tan extraordinaria como la que estábamos viviendo con actividad económica experimentando un frenazo en seco e impredecible. La declaración del estado de alarma dejó sin ingresos derivados de su trabajo a personas que antes de esta crisis solo la obtenían de actividades de economía sumergida como decía o en regímenes laborales sin derecho a una prestación, me refiero a trabajadoras sexuales, jóvenes no acompañados, vendedores de mercadillo, mantelos, todo este tipo de colectivos que de repente se quedaron sin una manera de obtener los ingresos que en su momento tenían. Señalar en este sentido que además del fondo se han habilitado los 16 millones de las ayudas de emergencia social también para poder incrementar la ayuda a estas personas y que Asken Sadea Indarche pretende fortalecer la última red de protección que es el sistema de garantía de ingresos complementándolo con una medida excepcional en una situación extraordinaria como esta. En cuanto al programa de Oquera Susperchen de apoyo educativo comunitario señalar que es un programa en colaboración con el Departamento de Educación y que ofrece apoyo fuera del aula destinado a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o de desventaja social en primaria o en secundaria en centros públicos y concertados de la comunidad autónoma y con dificultades para conectarse con los centros escolares por falta de medios en su hogar falta de conexión wifi de dispositivos digitales así como a sus familias apoyo a sus familias. La necesidad primordial era continuar el proceso educativo reducir la brecha digital que se estaba produciendo y adquirir y reforzar para poder mantener ese proceso educativo hábitos y técnicas de estudio en un contexto digital y además un apoyo importante a los padres para que también les ayuden a los hijos en esta tarea. Las actividades han sido de apoyo extraescolar semanal individual o grupal no presencial en cualquier caso salvo en algunos conceptos que sí era presencial se añadieron medios de conexión portátiles en régimen de cesión tarjetas SIM y principalmente eso el apoyo a padres y a madres el programa Betiraco que es el programa de apoyo psicológico en situaciones de duelo traumático que es una situación que se ha producido desgraciadamente en miles de personas en nuestro país estaba destinado a personas y familias que han perdido un ser querido durante el estado de alarma y que no han podido o no pueden despedirse del mismo las necesidades que se presentaban eran de apoyo profesional especializado y personalizado para poder abordar estas situaciones para poder afrontar una situación de duelo traumático y que este duelo traumático no acabe en un duelo complicado o en un duelo persistente las actividades que se diseñaron fueron de concienciación social a partir de una plataforma web y de una herramienta de screening acompañamiento y facilitación de la despedida atención psicoeducativa y psicológica individual y también grupal y familiar y seguimiento y ajuste en esta diapositiva que os presento aquí quiero daros unas pinceladas no muy profundas sobre la diferencia entre el duelo traumático y el duelo complicado o persistente al que no queríamos queríamos llevar el duelo traumático se produce tras una muerte súbita incomprensible donde no ha habido ningún elemento que haya permitido una anticipación y que las personas dolientes no han podido movilizar recursos personales de preparación a la pérdida lo que ha ocasionado un impacto emocional un trauma importante una incertidumbre miedo impotencia y rabia el duelo traumático que se sucede al momento posterior a la pérdida de un ser querido en estas circunstancias puede venir después de seis meses o un año en un duelo complicado que es un duelo persistente según la DSM-5 que ya produciría complicaciones a futuro y que provocaría situaciones mucho más graves de los indicadores para pronosticar un duelo complicado la situación del COVID-19 cumplía dos de las más importantes y relevantes como eran la naturaleza traumática de la muerte y la limitación del apoyo social por lo tanto todos los duelos que se han producido por motivo del COVID no solamente por la enfermedad por el COVID como tal sino por todas las personas que tenían otra enfermedad otras patologías y que también han fallecido y han supuesto el mismo duelo se estima que gran parte de la población afrontará esta situación de un modo autónomo pero también es cierto que necesitaban ayudas un dato importante para ilustrar esta idea es que en el mes de junio presentamos este programa y además lo que queríamos era hacer un reconocimiento y un homenaje a esas más de 6.000 personas que ya habían muerto por COVID o no COVID intentamos y creamos hicimos un acto de reconocimiento y de presentación del programa intentamos convocar e invitar a participar a familiares de personas que estaban viviendo este duelo y que bueno pues para que estuvieran allí fue imposible ninguno de ellos todavía estaba capacitado se encontraba lo suficientemente fuerte como para participar en este tipo de acto no logramos llevar a ninguna familia y estamos hablando de personas que empezaron los fallecimientos en marzo y este programa era en junio para que veáis la importancia de un buen apoyo psicológico el siguiente programa es el de ERDU que es intervención de proximidad en adicciones las actividades estaban muy concretas eran 5 unidades móviles eran 3 en el territorio histórico de Vizcaya una en Guipúzcoa y otra en Álava con personal especializado en medicina psiquiatría en psicología clínica y sanitaria en educación social y en enfermería había otra parte del programa que era desarrollar un modelo de atención telemática en adicciones y luego una campaña de comunicación sensibilización y soporte para personas con adicciones me estoy refiriendo a adicciones no solamente a drogas sino alcohol o al juego se encontraron o nos encontramos con personas que hasta que no se han quedado en casa durante un tiempo importante no han sido conscientes de la dependencia que tenían del alcohol de las drogas o del juego y entonces se han creado situaciones importantes que a través de este programa se han intentado solucionar son personas con problemas de adicciones en recursos sociales que nunca se habían acercado a recursos de tratamiento porque consideraban que no tenían ningún tipo de adicción pero que en algunos casos tampoco podían continuar con el tratamiento en los que lo tenían y personas a las que la propia situación de confinamiento les ponían situación de riesgo ante el aumento de consumos este es un programa que la verdad ha resultado altamente positivo y hay determinados ayuntamientos que nos han reconocido que ha sido muy valioso y que es un programa que ha tenido un contenido muy importante Aterpeac Marían perdona que te interrumpa cinco minutos más porque vamos un poco mal de tiempo perdón no hay problema vale cinco minutos me vas avisando bueno el programa Aterpeac es un programa que se ha iniciado y ha finalizado fueron los refugios que se tuvieron que habilitar durante el confinamiento durante sobre todo el estado de alarma y el confinamiento total en Bilbao ya lo ha comentado Juan principalmente se encontraron con el triple de personas en calle a las que había que alojar del último recuento que se hizo de personas sin hogar y aparte de las capitales se habilitaron refugios en Durango y en Ciervana estos Aterpeac se cerraron directamente cuando el confinamiento total me acabó y como hemos dicho había que darles una continuación en la atención atención de diferentes maneras para todas estas personas que salían de los refugios y así es como se habilitó la enurracha la enurracha como veis es el tránsito desde los refugios a otras instituciones había que dar soluciones diferentes a perfiles diferentes como veis ahí son hombres sin hogar en situación de exclusión grave con largos recorridos en la calle mujeres sin hogar en diferentes situaciones personas que están en calle por primera vez tras perder su única fuente de ingresos los casos que hemos comentado antes jóvenes extranjeros no acompañados que antes de marzo estaban estudiando personas sin hogar con adicciones bueno todos los perfiles que hemos visto a partir de ahí se crearon los diferentes programas para cada uno de los perfiles y es un apoyo temporal para acompañar a la salida de los refugios con el límite temporal de diciembre porque este fondo era para diciembre pero bueno ya vamos a comentar cómo están las cosas en cuanto a la situación actual no ha terminado el año los programas siguen avanzando excepto Agustión Artea que está paralizado paralizado con la posibilidad de activarlo en el momento que sea necesario si las circunstancias lo obligan y el único que está finalizado como os he dicho es ATER-PA que fue con el confinamiento total y que esperemos que no volvamos a vernos en una situación como esa los datos de las personas atendidas insistir que son a mediados de noviembre porque todavía no se ha acabado de hacer el último hito de pago ni la última justificación y el seguimiento que tenemos no se ha acabado con el año pero bueno ahí podéis ver se han tratado a más de 250 personas en Agustión Artea en las llamadas han sido más de 7.000 se han ofrecido se han activado un número importante de voluntariados no todas las personas voluntarias que se han presentado porque al final fueron muchas las personas voluntarias que se presentaron pero que no ha sido posible activarlas a todas sí que es cierto como punto positivo que algunas se han quedado como voluntarios de las propias entidades en Askenza y Indarche se han dado más de 3.000 prestaciones hasta ahora en Auquera Susperche más de 2.000 niños niñas y adolescentes han sido atendidos en Betiraco más de 260 personas y familias y se han hecho casi 800 actividades en Erdu hemos sobrepasado como os decía nuestras previsiones pensábamos poder atender a 500 personas y ya vamos por más de 650 y en Leen Urracha tenemos atendidas hasta el momento a 578 personas 35 en Álava 446 en Vizcaya y 97 en Gipuzpa bueno y por último a partir de ahora a partir de ahora ¿a qué? pues bueno pasa a partir de ahora lo que sí que hemos visto en todas las reuniones que hemos ido teniendo es que que hemos seguido manteniendo estas reuniones y últimamente también las hemos hecho de manera más continuada había un consenso sobre la continuidad de estos sobre la continuidad de estos programas y ello nos ha llevado a intentar mantener estos programas en activo con el objetivo de junio 2021 ¿cómo? pues bueno pues hemos incluido en presupuestos una 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 cuantía similar a la que teníamos dos minutos vale a la que teníamos hasta a la que teníamos hasta ahora otra necesidad que teníamos era agilizar los procesos administrativos teniendo en cuenta la experiencia vivida de durante todo el año 2020 y entonces la solución o esta vez lo que vamos a hacer va a ser crear subvenciones nominativas para poder mantener estos programas a las mismas entidades pero eso con vistas junio del 2000 junio del 2021 se ha considerado también necesario porque así lo se manifestaba y se se comprobó extender estos programas a municipios de gran tamaño para colectivos en exclusión sobre todo y entonces se amplía a las capitales que ya además de las capitales a municipios como Guecho Baracaldo Irún Durango y bueno alguno más que también van a presentar proyectos como digo se ha creado una nueva partida presupuestaria con una cuantía similar a la del año pasado y además tenemos que tener en cuenta nuevas necesidades y nuevos programas que seguro nos van a ir surgiendo a lo largo de este año con lo cual hemos creado también un fondo no concretado sino con una cantidad de dinero importante para que las necesidades que vayan surgiendo las podamos ir convirtiendo en proyectos entre todos para poder activar esos programas hemos vuelto a activar también para el presupuesto hemos propuesto para el presupuesto 2021 incrementar las ayudas de emergencia social en una cuantía también similar a la que se incrementó de manera excepcional en el 2020 y bueno eso es lo que esa es lo que os podemos como conclusiones generales y para finalizar señalar que la cooperación del gobierno y de las organizaciones del tercer sector social ha reforzado la capacidad para detectar estas necesidades y de manera inmediata desde marzo que nos ha permitido construir estos programas que nos ha permitido ofrecer respuestas en los tres territorios desde el trabajo en red y la colaboración interdepartamental interinstitucional como no y como ha dicho la viceconsejera agradecer la implicación y el esfuerzo que entre todos y todas hemos hecho un dato importante que nos ha surgido como conclusión es el reconocimiento de nuevos perfiles en exclusión o en riesgo de exclusión que van a necesitar nuevas formas de acompañamiento social y en definitiva que hemos podido ver entre todos y poner en marcha respuestas de cooperación en situaciones como las que afrontamos y en otras que van a ir surgiendo y esto verdaderamente es el diálogo social y que seguimos trabajando porque esto no ha acabado y nos seguirán necesitando y seguiremos necesitando a entidades y a instituciones para seguir atendiendo a estas personas Es que recasco Es que recasco Marian por este repaso tan interesante a los programas que incluye el fondo Tenemos un par de preguntas para ti La primera de ellas creo que la has respondido pero bueno si quieres ampliarla ¿Cómo valoráis la colaboración interinstitucional entre gobierno ayuntamientos y diputaciones forales durante todo este proceso? Y una segunda pregunta respecto a la continuidad que se le va a dar en concreto al programa Terpeac puesto que las situaciones de gente en calle siguen asistiendo Bueno no sé si la viceconsejera querrá decir algo en cuanto a la nuestra opinión sobre la colaboración la verdad es que entre todos creamos la sensación que fue desde el principio es que el crear la mesa de exclusión menos mal vamos a empezar a hacer algo porque la situación era desconocida la angustia de las entidades del gobierno la Saiguru desde el principio estuvo en las reuniones que se crearon nos poníamos deberes todos para la siguiente semana y todos llevábamos los deberes hechos seguíamos en colaboración nos comunicábamos con los ayuntamientos con las diputaciones y con las entidades continuamente y creo que ha sido un ejemplo de lo que decía de diálogo social de participación de todos a una de solidaridad y de angustia hemos compartido angustias hemos compartido preocupaciones muy importantes en determinados momentos que bueno que no nos podían bloquear y creo que es un ejemplo y que ha sido muy gratificante el hecho de bueno pues que al final se reconozca el trabajo que entre todos y todas hemos hecho y que hemos ayudado en una situación tan complicada a dar respuesta a muchas a muchas personas que además nos rodean porque seguro que todos tenemos a alguien que puede participar o conocidos que han podido participar de alguno de los programas de Betiraco de Erdu de Addi de necesidades básicas todos conocemos gente que trabaja en economía sumergida creo que ha sido un ejemplo muy importante de colaboración y en cuanto a la continuidad de los programas ya he comentado que hemos hecho una propuesta en los presupuestos que creemos que va a ser aceptada porque todo el gobierno no solamente el departamento todo el gobierno está bueno está en consonancia con nosotros Aterpeac como tal son los refugios que se hicieron en aquel momento para el confinamiento total y Aterpeac a no ser que haya un confinamiento absoluto y total como el de ahora como el que hubo en marzo no va a ser la gente de Aterpeac ha pasado a la enurracha y todas las respuestas de necesidades habitacionales o de otro tipo de necesidades las vamos a tramitar las estamos las estamos gestionando a través de la enurracha y en algunos casos a través de Asquelsarea con ayudas económicas pero Aterpeac como tal a no ser que haya que esperemos que en un confinamiento total no se tiene previsto habilitar la enurracha y en un confinamiento de la enurracha y en un confinamiento de la enurracha y en un confinamiento Gracias.